Chicos, última misión del grandísimo mod de la batalla de Berlín, que hemos traído pues muchísimas misiones al canal, todas de batallas majestuosas, y esta imagino que no va a ser menos, es la última del mod, y estamos entre abril y mayo del 45, la batalla de Berlín, y la misión es la de la estación central. Bien chicos, como podemos ver aquí, tenemos muy poco tiempo para organizarnos, y bueno, vamos a dar un vistazo panorámico a la misión, mira aquí tenemos el comandante planeando la defensa, vamos a darle un momento la pausa para que no corra el reloj, y fijaros que pasada tíos, estamos aquí, bueno pues como veis los mandos aquí viendo como se van a defender de este ataque soviético, aquí está la estación, y este es el punto que tenemos que defender, aquí tendríamos pues toda la infantería, que podemos desplegar y podemos sacar soldados de la Bermak, granaderos panzer, y tropas de asalto, también tenemos el fuego de apoyo y algunos bombardeos. Bien chicos, 5 minutos 17 para prepararnos, y bueno, vamos a ver como lo podemos hacer, vamos a meter aquí todo lo que podamos de esta gente, y luego traeremos los refuerzos como solemos hacer en las misiones. Bien chicos, adelante por aquí, vamos a ir cogiendo posiciones, la verdad que estos a lo mejor los podía, pero no, los voy a traer aquí delante, porque de todas formas me da que los refuerzos me van a venir de atrás, así que vamos a traer todos estos a estas zonas de aquí, que posiblemente va a ser donde voy a tener la embestida más gorda, y donde voy a tener más bajas, pero bueno. Vamos a ver que tal lo hacemos, vamos a meter aquí más tropas, como veis toda esta peña la traemos aquí, mira, tenemos más soldados que podemos traer, vamos a traer estos a esta línea aquí. Bien, vamos a coger los otros soldados, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un pequeño problema con un mouse tank, necesitamos tiempo para repararlo, bueno, en principio no puedo hacer nada con él por lo que veo, no sé si tendríamos que meter, a ver, vamos a seleccionar, a ver si es que tenemos que, ah mira, tenemos que meterle dotación. Bien, vamos a traer soldados de la Bermag aquí, y ahora lo repararemos. Bien, mientras tanto, cogemos todos estos, y vamos a traerlos, vamos a ver, toda la infantería que podamos meter. Vamos a ver si podemos meter algunos más por aquí, y algunos médicos, venga, vamos. Bien, vamos con estos soldados de aquí, con este grupo, vamos a ir metiéndolos en estas posiciones, y vamos a intentar hacer una defensa en todos los puntos, a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver, vamos. Vosotros por aquí. Bien, vamos a ver cómo va esto. Bien, vamos a coger estos cuatro, los metemos aquí dentro, vamos. Adelante. Vamos a poner estos en las trincheras de aquí delante, por ejemplo. Por ejemplo, si podemos, joder, mucho. Algunas veces que mal se acoplan. Venga, tenemos tres minutos. Bien, como veis, no es algo que dependa de nosotros, como habéis visto, así que podemos soltar los soldados de aquí. No es algo que tuviéramos que meterle tropas dentro. Y bueno, hemos perdido un poco de tiempo con ellos. Vámonos. Vamos a tomar esto de aquí. Y tú te vas a venir aquí, por ejemplo. Bien, como todas las infanterías estas las hemos colocado, vamos a ir atrayendo soldados de la Wehrmacht. Granaderos Panzer, esto lo vamos a meter aquí más delante. Y Stone Trooper, aquí. Como veis, es una misión puramente de infantería. No puedo hacer mucho más. Y vamos a ver cómo se lo ponemos al enemigo. Bien, tenemos algo que podemos tomar por aquí. Bien, tenemos ahí algunos cañones. Bien, tenemos infantería. Granaderos Panzer. Bien, colocaros por aquí. Propas de asalto aquí. Bien. Vamos, 1.42. Tenemos que intentar reforzar, fijaos, toda la infantería que hemos puesto en primera línea. Y todavía tenemos que traer más. Vamos, ganaderos Panzer aquí. Wehrmacht aquí. Vamos a ir tapando todo lo que podamos. Bien, mientras tanto, vosotros os situáis aquí. Stone Trooper. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, como veis, aquí tenemos un montón que se han agrupado. Los podemos ir soltando por aquí. Y estos los podemos poner por aquí. ¿Cuánta peña, tío? Estamos 48 segundos. Bien, vámonos aquí. Bien, todos estos, vamos a avanzarlos aquí. Bien, más soldados de infantería. Granaderos Panzer a esta posición de aquí. Stone Trooper. Aquí. Venga, me quedan 22 segundos. Tenemos que proteger todavía un poco más esto. No me gusta esa posición. Vámonos todos aquí. Y lo que voy a hacer es intentar meter también algo de infantería por aquí, entre estas cajas de aquí. A ver si podemos. Vamos, chicos, corred, corred, que se nos echan encima. 30 minutos tenemos que avanzar y aquí empieza la cosa. Empezamos con nuestro bombardeo. Juego. Bueno, como veis, hemos empezado a machacarlos súper rápido, tíos. Súper, súper rápido. Ahora empezarán a traer refuerzos. Bien, cogemos este grupo de infantería. A ver cómo lo podemos apañar. Deberíamos de intentar plantar a esta gente. A ver si aquí podemos colocarlos. Esto es aquí y esto es aquí. Vámonos. Aviación aquí. Vamos. Bombardearlos bien. Bueno, aquí, como veis, empezamos a tener un montón de bajas en el mismo frente. Tenemos que intentar que se acerque lo menos posible, tíos. Bueno, como veis, ahí me están empezando a abrir flecha. Es que es mortal, tío, para parar esto. Vamos a tomar posiciones aquí. Todavía podemos reforzar un poco más en la parte de atrás. Vamos con un bombardero contra los vehículos que nos llegan. Y ya podemos bombardear de nuevo con el fuego de artillería. Vamos a utilizarlo lo mejor posible. Más que otra cosa, lo que estoy intentando es retrasar todo lo que puedo, el avance, para que me dé tiempo a meter en las líneas estas defensas, ¿vale? A ver si podemos soltar más infantería por aquí. Vamos, chicos, situaros. Vamos a ver dónde os coloco, tío. Aquí tenemos unas trincheras. Venga, pues adentro. Tenemos un mazo de infantería, como podéis ver. Bien, vamos a coger estos de aquí también. Y los vamos a traer aquí. Como veis, vamos reforzando desde delante hacia atrás. Y aquí necesitamos más infantería. Vamos a meter infantería ahí. Aunque hubiera sido más fácil avanzar con la que tenemos atrás adelante y luego ir cubriendo más atrás. Pero bueno, vamos haciéndolo como podamos. Todavía tenemos puntos. Y es momento de soltar un bombardeo. Vamos allá. La aviación. Bueno, como veis. Aquí lo soltamos. Y aquí tenemos un montón de heridos de nuestras tropas. Vamos, chicos. A por ellos. Eso es, eso es. Situaros. Aquí ya no me merece la pena meter más tropas. Y lo que tenemos que hacer es intentar aguantar todo lo que podamos antes de que lleguen aquí a este objetivo esos 30 minutos. Porque se van a ir comiendo poco a poco espacio. Sí o sí. Ya tenemos artillería por ahí. Vamos a meter más infantería aquí en esta zona. Eso lo maneja la guía. Bien, vamos a poner esta artillería. ¿Dónde la metemos? Vamos a ver dónde la metemos. Aquí mismo, venga. No voy a pensarlo mucho más. Nuestro bombardero. Aquí vamos. Y hacia la infantería. Vamos a ver dónde podemos meterla. Sí, sí, sí. Ya tenemos, intentamos tener cuidado. Vamos a meter aquí. Bien, como veis, están ahí destruyendo todo esto. Vamos a quitar algunas tropas de aquí. Vamos a ver dónde podemos situar más infantería. Aquí entre las cajas. Vale, este grupo lo desplegamos por aquí. Desplegamos unos cuantos más aquí. Y como veis, tenemos aquí un montón de infantería que se ha agrupado en el mismo sitio. Así que vamos adelante. Vamos, tomamos posiciones. Venga, aquí que tenemos muchísimos. Vamos, vamos, vamos. Y este grupo de aquí. Qué pena que no puedan subir a la azotea. Más infantería. Vamos a meterle aquí. Aquí tenemos más. Venga. A la otra posición de atrás. Y vosotros, que estáis aquí. Venga, vosotros guardéis esta. De nuevo tenemos artillería. Vamos a ver dónde podemos hacer fuego. Ahí no me merece la pena. Por aquí. Creo que me merece la pena guardarla. Eso es 24 minutos. Bien, volvemos, chicos. Ya sabéis que tenemos que guardar partida de vez en cuando. Bien, tenemos que ir acumulando puntos. Vamos a bombarder aquí. Y vamos a pasar la otra aviación. Por aquí. Y me voy a reservar. No veas, tío. Hemos hecho bien el meter ahí a la Lumbaffe. Mira, 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 mira todo lo que hay, tío. Esto es un puto hormiguero. Madre mía. Qué barbaridad. Vamos a ver. Aquí tenemos blindados. Pues aquí. Ya está. Me quedo con cinco puntos, tío. Bueno, como veis, tenemos retales de fuerzas por aquí, aguantando lo que pueden. Pero sí, tenemos muchísima infantería. Vamos a meter algunos cuantos en estas trincheras de aquí, si es que podemos. Cuando se ralentiza se vuelve un poco loco todo. Mira, ya hay algunos infantes que están llegando por ahí. Punta cubierta. Estos, como veis, están perdiendo posiciones. 40 puntos, tío. Vamos a coger estos que están en el suelo. Y los vamos a traer a estas cajas a ver si podemos reforzar un poco el centro. Está bastante regular. Bien, van a lanzar un ataque de artillería pronto. ¿Y desde dónde, tío? De todas formas, no tengo puntos para contrarrestarlo. Bueno, 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 bueno. Fijaros el centro, lo que me han hecho con las tropas, tío. Madre mía. 20 minutos y hemos perdido un montón de tropas aquí. Nosotros, aunque nos podemos localizar en la artillería soviética, podemos movilizar. Y esto podría ayudarnos, tío. Tenemos que intentar localizar esa artillería. No tenemos ni idea de dónde está. Tenemos mil puntos de recompensa. Y tenemos reparado esto. Bueno, el tanque Maus. Tampoco creo yo que me vaya a quitar de mucho esto. Vamos a ver aquí arriba. Estoy intentando ver dónde tiene esa artillería. Bueno, realmente no veo dónde está. Y estos están haciendo chicos, no retrocedan. Estos que vienen de reemplazo. ¿Qué pasa, tío? Vamos a ver si puedo colocaros, tío. Ahí, vamos. Vamos, vamos a las trincheras. Vamos, dentro. Vamos, colocaros por ahí. Vamos, 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 vamos. Venga, chicos, a prisa. Vamos a coger este grupito de aquí. Vamos, 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 vamos. Tenemos 16 minutos para aguantar esto. Vamos, 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 vamos. Bien, tenemos esta artillería, como habéis visto en estos trenes, estos vagones de, bueno, súper acorazados. Y necesitamos avanzar toda la infantería. Y necesitamos avanzar toda la infantería que podamos. Vamos a meter a estos por aquí. Vamos a intentar proteger un poco el flanco derecho, que es lo que está más hecho polvo. Vamos, chicos, vamos allá. Infantería de la perma aquí. Mierda, que vienen por los cañones. Vamos a meter a los cañones. Vamos a meter infantería aquí, porque si no me joden los cañones, tío. O sea que no la veo muy efectiva. La verdad, no la veo demasiado efectiva. Vamos a ver si podemos meter este grupo de infantería aquí. Vamos a ver si no es un suicidio mover a esas tropas por ahí, pero bueno. Lo vamos a intentar. Bien, hemos capturado un bicharraco durante la campaña francesa. Un FC-M2C. Y lo van a transformar en una pieza de artillería. Con un cañón de 128 milímetros. Y una torreta secundaria con una ventiladora de 20. Bien. Pues... Vamos a meter las tropas estas que voy a mandar aquí. Ah, tío, es esto. No puedo subir aquí. Que para subir aquí arriba... No sé cómo hacerlo, pero bueno. Mis tropas están siendo machacadas, como veis. Esa metralladora no sé si debería haberla secado. Vamos atrás. Vamos, hiros, hiros. No vais a conseguir nada ahí. Nos vamos a cagar todo esto. Infantería, las cajas. Vamos. Tenemos que proteger nuestro brindado. Y por aquí, por el franco derecho, tenemos que hacer lo propio con el otro. Creo que todavía está por aquí. Lo que pasa es que no vemos nada. Aquí está. Está bastante jodido, eh. Nos toca reparar un poco. Está recargando. Vamos, vamos, vamos. No veas, tío. Tardo un montón en recargar, pero aquí podemos destruir este brindado. Vamos, vamos, vamos. Píllatelo. Fuego. Mierda. Toda la infantería, el carajo, tío. Vamos, vamos. Arrejar el ordenador. Vamos, a por él. Ah, tío. Ah, qué suicidio, macho. Vamos a esta parte completamente de jodida. Haremos el cañón. Vamos, vamos. Bien, y como veis, se me viene aquí. Ah, tenemos el brindado jodido ya. Tenemos 80 puntos, nada más. Necesito adelantar tropas aquí delante. Vamos a intentar repararlo. Si es que podemos. ¿Otro ataque de artillería, tíos? Pues vamos jodidos ya. Vamos ya jodidos. Bueno, tenemos suficientes puntos. Esperemos que lo lancen por aquí delante, porque... Necesito bombardear estos brindados de aquí. Que se me están colando. Venga, 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 tíos. Venga. Necesito 40 puntos más. No, vea, tío. He perdido toda la infantería, ¿no? He perdido toda mi infantería. Y me quedan 10 minutos. O sea, que lo tenemos súper jodido. Ese ataque de artillería es de moredor, macho. Entiendo que el ataque de artillería tiene que ser por aquí, ¿no? Pero aquí se acaba el mapa. O sea, realmente no sé ni por dónde narices. Es que no tenemos infantería para repeler esto, tío. Se nos cuelan, se nos cuelan. Y no conseguimos puntos. Tenemos muy jodidos. Tenemos algo de infantería aquí, pero... Tenemos mil puntos. Juego. Su artillería zona por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahí hemos destruido algo. No sabemos bien qué. Bien, vamos a defender esto. Rapas de asalto. Tienen a ver los panzer aquí. Vamos. No puedes reparar lo que pasa, tío. ¿Qué pasa, tío? No puedes ver. bien chicos 746 esta pieza sigue todavía funcionando pondremos a reparar ahí bien todavía podemos sacar infantería de la behrmacht que vamos a meter aquí este cacharro les está costando la vida destruirlo y por aquí delante cómo vamos con esto pues más o menos igual mira fijaros cómo tiene el cañón tío tiene super jodido y tiene las orgas rotas por lo cual no puede no puede moverse sería cosa de meter por aquí 624 aquí está la artillería como podéis ver seguimos prácticamente sin puntos y no sé cuando lleguemos a los cinco minutos nos van a dar otros mil puntitos porque como no nos den mil puntos lo tenemos super jodido tío maldita artillería tenía que haberla cazado antes tenía que haberla cazado pero bueno bien bien nos dice que deberíamos abandonar este maldito lugar por aquí aunque son 300 vamos a ver si podemos defender un poco esta zona nos vamos vamos entonces nos vamos a ver si nos vamos a ver si No va a la grúa, tío Bombardemos aquí Venga, me quedan solo tres y medio Y aquí tenemos, vamos a ver si podemos darle a este Los cohetes Los malditos cohetes, tío Y conseguimos unos puntitos más, podremos destruir esto de aquí Vamos chicos, resistid, resistid lo que podáis Bueno, la ametralladora como veis es cooperativa por lo menos Y eso está retrasando el avance de esta gente Bien, podemos sacar dos grupos más de infantería Ya no me merece la pena bombardear Sacamos infantería de la Wehrmacht Y ganadero es panzer No me merece la pena ni avanzar, tíos Es que ni avanzar Aquí ya ni sitio donde meterse Mira, me acaban de herir aquí a Peña Vamos, vamos, avís fuego contra ellos Machacarlos ahí 44 segundos quedan Bueno, se ha cubierto Bien, bien, bien Hay que quitarse de en medio esos soldados que van por el flanco Mierda, tío 6 segundos Y creo que hemos podido evacuar Bueno, como veis Fijaros cómo se ha quedado la estación de tren, tío Cómo estaba al principio de la misión Y cómo se ha quedado al final Madre mía Todo está siendo bombardeado, macho Todo Y cómo veis El blindado sigue todavía vivo Con su tripulación dentro Fijaros Están aquí abajo Y ahora ya la han destruido Ahora ya la han destruido Al blindado y la dotación Bien, bueno Bueno, vamos a ver cómo Cómo queda esto Solo queda aquí la artillería liada Está aquí arriba Qué bueno Que queda algún que otro soldado por aquí Muy bien El ejército soviético ha atacado A la estación central Y bueno Parece que me lo han jodido todo Bueno, aquí Vete al infierno con tu victoria Aquí lógicamente Hay una diferencia bastante grande Entre los dos comandantes Y a uno le importan más Los civiles, las vidas Y a los otros pues Como que bastante menos Bien, chicos Hemos perdido 875 soldados La gran mayoría Nos hemos perdido En esos bombardeos Yo diría que por lo menos La mitad o más Y 74 vehículos Que sinceramente No sé qué vehículos eran Seguramente de los trenes Y algunas cosas Que teníamos por ahí Porque realmente Esta misión No la hemos hecho No la hemos hecho Con blindados, ¿no? Ellos han perdido 143 vehículos Y 3.816 soldados En este ataque Y como veis La estación central Ha quedado destruida Chicos Aquí se acaba el mod Esta asociación De batallas brutales Que es como yo entiendo Que debe ser una Una batalla de la guerra mundial Si no nos referimos A una escaramuza Y aquí se ha acabado Pero no os preocupéis Porque voy a buscar Más batallas de este tipo En este juego Y también en Gates of Hell A ver lo que encontramos Chicos Me despido de vosotros Espero que os hayan gustado Todos estos vídeos Y este también Y si os he sido Suscribiros al canal Y como no Un pedazo de like Para el vídeo Vendrá genial Un abrazo para todos Seis felices Y hasta el próximo vídeo